Atención, este episodio no es apto para coleccionistas de rápidos y furiosos. Bienvenidos, bienvenidos a todos hotwheeleros, ¿cómo están? Qué bueno que andan por acá. Fue básicamente hotwheels hechos en Hong Kong. Como ya saben, fue el segundo país en donde se fabricaron hotwheels. Uno se fabricaron en Canadá, otro se fabricaron en Estados Unidos, otros se fabricaron en Malasia. Pero bueno, si vamos a hablar de Red Lines, vamos a hablar de varios pintachones, pues fueron hechos en Hong Kong y Estados Unidos la mayoría. Los más difíciles de encontrar son hechos en otros países, por ejemplo, México, por ejemplo, Francia, Venezuela. Hay muchos hechos en Venezuela que son extremadamente raros. Este videíto va a ser para la banda que le gusta el rollo de lo vintage, el rollo de lo antiguo, esta es toda mi pared de lo vintage, lo antiguo. O bien, esta parte de aquí, esto es moderno ya, por eso hay una franquita azul ahí. Pero toda esta parte de acá, todo esto que ven aquí, es vintage, antiguo. Así catalogo mi colección, esta es una de las colecciones que más tiempo me ha llevado. Plata también. De la cual estoy bastante orgulloso. Estos que son los Red Lines, toda esta parte de arriba, que son Red Lines, la mayoría fueron fabricados en Hong Kong y Estados Unidos. Entonces, esos fueron los únicos dos países en donde empezaron a fabricar Red Lines. Entonces, año 1969, 1969, 1970. Entonces, hay Red Lines de otros países que son muchísimo más difíciles de encontrar. Por ejemplo, fuera del 1968, que es el año de los primeros 16, creo que uno de mis favoritos es el año 1970, donde fabricaron bastantes carros bonitos. Hicieron varios, vamos a decir, remakes de los primeros 16, o modificaron muchos de los primeros 16, para crear carros con motor expuesto, cambiaron las llantas, se les conocieron como, a las de los primeros 16 se les conocieron como Barrel Wheels, porque estas traían, les voy a mostrar, estas traían, aquí tengo uno, un buen ejemplo, vean, ven, ven el, el barrilito blanco, que tienen las llantas, bueno, a esas se les llamaban Barrel Wheels, porque estas llantas, entran a presión, dentro de este, Barrel Wheels, este, este barrilito, si yo quito una llanta, como es este caso, y la vuelvo a colocar, se dan cuenta que tienen un agujerito ahí, entonces estas entraban a presión, así eran las primeras llantas, tres tamaños diferentes, pequeños, mediano, y grande, entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí, estas son las llantas pequeñas, no sé si logran, logran verlo aquí, estas son las llantas pequeñas, estas son las llantas, estas son las llantas, grandes, y hay unas medianas, por ejemplo, el que tiene medianas, es este bonito continental, en color morado, súper difícil de conseguir, el por el color, estas son las medianas, entonces, había tres tipos de llantas, en ese entonces, y unas llantas fabulosas, fabulosas, entonces, en 1970, dejaron de hacer eso, ahí fue un cambio, de, de llantas, bastante, bastante curioso, y como les dije, agarraron varios, de los primeros 16, por ejemplo, como este Mustang, este es el Mustang Bus Huss, le cambiaron el nombre, de Custom Mustang, a Mustang Bus Huss, le añadieron ahí, su motorcito expuesto, y sigue teniendo Parallel Wheels, entonces, pero ahí fueron cambiando, muchos, muchos de los, de los 16, a tipo, a carros ya modificados, ¿verdad? Durante estos años, si salieron de los primeros 16, pero fueron muy pocos, por ejemplo, Big Bandit, fue uno de los que se vio, después en el año 69, en el año 70, por ejemplo, el Silhouette, también, carros que son bastante comunes, de ahí se dejaron de ver, por ejemplo, el Camaro 67, ya no salió para estos años, o en tarjeta de estos años, el Mustang tampoco, entonces fueron modificando, por ejemplo, este es el Heavy Chevy, este es un Camaro 67, solo que modificado, ¿verdad? Ya con motorcito expuesto, y si se dan cuenta, las llantas ya no son Parallel Wheels, estas llantas, vean, aquí está la diferencia, el Boss Hoss, si trae Barallel Wheels, ahí se ve el, lo blanquito, del barrilito, que les comenté al principio, y este de acá, ya no lo tiene, ¿verdad? Entonces, ahí hubo un, un cambio, de llantas, y, obviamente, este tipo de llantas, que no son Barallel Wheels, estas son Cap Wheels, porque si se dan cuenta, viene la llanta, en dos piezas, aquí viene una pieza, y aquí viene la segunda pieza, entonces, tú, puedes quitar esta pieza, limpiarla adentro, y, volvés a tapar compresión, es completamente diferente, el rollo de las llantas, y estas eran un poco más duraderas, que estas, que las Barallel Wheels, este es el Red Baron, esta es la primera edición, la primera edición, que se hizo, del Red Baron, porque tiene su, piquito, dejen que esto, ahí está, tiene su piquito, en la parte de arriba, entonces, esta es la primera edición, no está en su mejor estado, pero, es un carro, bastante, emblemático, de Hot Wheels, la segunda edición, ya le quitaron el piquito, porque se estuvieron quejando, mucho los papás, del, del famoso piquito, del Red Baron, que se, que se paraban encima, que algunos niños, hasta incluso, se cortaban, con este piquito, y, y eso pues, ya no es, ya no es bueno, para la marca, otra cosa, es que, el timón, como pueden ver aquí, es un timón, bien alto, que llega casi, está rozando, la orilla del casco, entonces, hay una versión, con el timón, más pequeño, entonces, el Red Baron, es un, es un carro, bien emblemático, mucho, para Hot Wheels, entonces, yo creo que, uno de los años, que a mí más me gustan, es el año, de 1970, un año, bastante bueno, hubieron años, dentro de los Red Lines, en que, por ejemplo, en 1973, una crisis, dentro de la industria, juguetera, y, tuvieron que hacer, una menor cantidad, de juguetes, y Hot Wheels, o Mattel, sacó, muy pocos, nuevos castings, a, al mercado, entonces, es el año, en donde menos castings, se conocen, por esa crisis, en la industria, del juguete, y es donde, menos casting, hay, yo, yo de 1973, tengo en total, tres, 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 1973, solo tengo, este, estos dos de acá, y este de acá, este, es el de un daddy, pintura enamel, la pintura enamel, la empezamos a ver, desde el año 1971, dejamos de ver espectra, para empezar a ver, pintura, enamel, o sea, ya no, ya no brillante, verdad, como era el espectro, como la catalogo, o así, sencillo, el año, y el nombre, si, si llego a encontrar, alguna variante, pues ya en el papelito, iría con, con la variante, verdad, agregada al papelito, una de las joyas, que, tengo dentro de mi colección, es este Winnipeg, que fue, basado en el chaparral, del año 1969, este Winnipeg, es muy difícil de encontrar, como se dan cuenta, este ya es un color enamel, este es el chaparral, de 1969, y este es el Winnipeg, ya con otro nombre, mismo, mismo molde, verdad, este, es difícil de encontrar, no solamente por el color, que es enamel, si se dan cuenta, ya no es Spectra Flame, como este, porque, su fabricación, pues fue, fue bastante baja, verdad, tiene una fabricación, bastante baja, y este está completo, todo original, el spoiler, es original, y, está, enterísimo, casi, 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 mint, verdad, que quiero decir, con mint, 10 de 10, y este no está, 10 de 10, como pueden ver aquí, el color anaranjado, se fue perdiendo, y eso ya no lo hace, un carro mint, verdad, y mire mucha, yo soy de la, del pensamiento, que, que no importa, como los consigas, verdad, cuando veas un Redline, y está a buen precio, que vos consideres, un buen precio, y que puedas vos, comprarlo, compralo, verdad, la verdad, es que forman parte, de la historia, de Hot Wheels, si no te gustan, está bien también, no pasa nada, aquí no se le obliga a nadie, pero eso sí, si sos coleccionista, de Hot Wheels, por lo menos, tendrías que tener, un Sweet 16, este también, lo conseguí, sin sus, sin sus llantitas, en la parte de atrás, esta es una pieza hermosa, este a mí, me encanta, y cuando pueda conseguirle, las llantas, pues, se las vamos a colocar, porque, vale mucho la pena, una colección, Redline, o de Hot Wheels, no puede estar completa, si no le agregas, uno que otro case, de la época, este lo agarre yo, porque, trae el Porsche, 917, mis Porsche, los tengo allá atrás, el Porsche, 917 Redline, si se dan cuenta, es un case, Redline, trae la Superman, el Emergency Squad, Redlines, pueden ver, aquí está la, la línea roja, característica, entonces, este es un case, de los Redlines, de la era Redline, este es el Road King, este, verdad, nos salió, con todos los Hot Wheels, que ustedes están viendo acá, este fue, únicamente, de, un, Play Set, de una mina, entonces, viene este Road King, que es muy difícil de encontrar, muy raro, en el estado, que lo encuentren, es muy difícil, y extremadamente caro, es un, este, este, podría entrar, como un Redline, raro, verdad, porque no todo es raro, para que, para que nos vayamos entendiendo, no todos los Redlines, son raros, hay unos, más difíciles de conseguir, y hay otros, que son bastante comunes, exactamente, lo que pasa, actualmente, con los Hot Wheels, y este Road King, es raro, sea como sea, que lo consigas, y la parte de atrás, no la tengo, entonces, en algún momento, voy a comprar una reproducción, porque, comprarlo, es extremadamente caro, si logran agarrarlo, guárdenlo, es una pieza, es una pieza, difícil de encontrar, verdad, dice Mattel Inc., ni siquiera dice Hot Wheels, porque, el, el, el Play Set, si no estoy mal, no es de Hot Wheels, es solamente de Mattel, una pieza muy bonita, que a mí me gusta mucho, es el Ferrari, 512P, la pieza muy bonita, el único Ferrari, que tengo, si se dan cuenta, miren, no abre completamente, la, la puerta de atrás, no la han abierto, completamente, abre, 90 grados, y si ustedes, le jalan más, incluso, se puede hasta romper, entonces, ideal, es que lo dejen, hasta donde abre, estas piezas, que son antiguas, no deberíamos, de abusar, de, opening hoots, o, puertas, en la parte de atrás, entonces, hay que tener mucho cuidado, puertas, porque hay unos que, que podrían tener puertas, y, y las podemos romper, verdad, entonces, hay que tener mucho cuidado, con eso, el carabo, un carro muy bonito, yo así lo encontré, lo tengo dentro, de la colección, estas ya son piezas, para atesorar, estas ya son piezas, que, no deberíamos, de, de tocar mucho, ni jugar mucho, con ellas, a mí me encanta, me encanta, sacarlas de las cajas, y poder jugar con ellas, otra pieza difícil, de encontrar, es el Mighty Maverick, esta es una pieza hermosa, color azul, yo le tuve que quitar, alguno de sus stickers, porque ya venían así, entonces, lo ideal es quitárselos, este, abre capó, vamos a ver si se deja, ahí está, este ya abre capó, vean, vean el color, del motor, el ZAMAC, viene brillante, 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 y esta es una de las piezas, más difíciles, de encontrar también, dentro del mundo, de Hot Wheels Red Lines, de los años 70, normalmente, vienen sin el spoiler, en la parte de atrás, y es una pieza, muy muy bonita, conozco a alguien, que tiene, varios de estos, aquí en Guate, y tiene una colección, muy bonita, de Mighty Mavericks, en un estado, muy bueno, incluso, podría yo, atreverme a decir, que son, en mi condition, pero si, si conozco a alguien, el último Red Line, que llegó a la colección, fue este, este es el Mongoose, este es un, vamos a llamarle, un Funny Car, verdad, porque, abre toda la, todo el body, este fue el último, que llegó, bastante buen estado, llegó con sus, con sus stickers, muy lastimadas, y yo me di a la tarea, de quitárselas, verdad, porque si ya no, si ya las stickers, ni se ven mucho, la recomendación, es que las quiten, verdad, entonces, tratando de no, no dañar mucho el carro, entonces, lo que voy a hacer, es traer unas de reproducción, que ya vienen en camino, y colocarle, las stickers de reproducción, para que vaya agarrando, un look, bastante chulo, porque esta también, es una pieza, súper significativa, en el mundo de Hot Wheels, no tienen idea, el, como buscan esta pieza, los coleccionistas, de Red Line, y esta es la primera, que yo tengo, y la conseguí, en muy buen estado, el Mongoose, y el Snake, en color amarillo, entonces, tomen en cuenta, eso, verdad, que son piezas, muy difíciles de encontrar, hasta acá, hasta esta caja de acá, llega mi colección, de Red Lines, aparte tengo los primeros 16, ya expuestos, en el, el display, que está aquí abajo, a ver si se los muestro, pero estas son piezas, Red Lines, bastante, bastante bonitas, que han llevado tiempo, tiempo coleccionar, yo la mayoría, la he comprado con amigos, casi, 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 no le compro a gente, que desconozco, por lo mismo, de la, de la falta de confianza, no, entonces, con amigos, sé que me van a quedar bien, y con la gente, que no conozco, normalmente no compro, mucha gente, se ha involucrado, en la colección, y varios carros, que yo tengo, ellos me los han vendido, entonces, muy agradecido, con mis amigos, porque, me han echado la mano, así, bien, bien grueso, seguimos viendo, 1974, un casting, que a mí me fascina, en Red Line, es la, la Super Van, esta se llama, Paramedic, esta es una pieza, muy bonita, la Super Van, es de mis favoritas, de mis casting, vintage favoritos, las nuevas, ya no las colecciono, solamente, las, las Red Lines, las vintage, todas, absolutamente, todas, las que salen, de la Super Van, estoy coleccionando, verdad, regularmente, las Red Lines, y vintage, no salen, tan frecuentes, verdad, no es frecuente, ver una Super Van, Red Line, o, vintage, probablemente, sí, la más, la más difícil, de encontrar, por favor, Willy, no vayas a llorar, esta es la Super Van, en color rojo, con flamas, de, la serie, Speed Machines, esta es una de las, más, más raras, de estas, a mí me encanta, me fascina, esta se la compré, a mi amigo, Willy García, está en un estado, hermoso, está fabulosa, a mí me encanta, y esta es una, de las más difíciles, y si alguien, tiene, vintage, o Red Lines, a la venta, me cuenta, porque, porque estas las busco, estas las busco, y, y, y ojalá, pudiera tenerlas todas, pero, a veces, es imposible, por muchas razones, por muchas precios, porque, en el momento, que te las ofrecen, probablemente, no tengas, el billete, disponible, estas, por ejemplo, son las Super Crumbs, ustedes, me van a decir, mira, es la misma, esta es una variante, esta tiene base de metal, Super Crumb, Super Van, y, esta, Super Van, es, con base de metal, vean las llantas, esta la jugaron, bastante, entonces, puedes ver, el desgaste, de la, del carro, del Red Nine, por, el desgaste, en las llantas, que estos puedan traer, entonces, ahí te puedes dar cuenta, y puedes hacer, una buena negociación, si el precio, no te parece, te parece muy caro, puedes dar cuenta, que tanto, jugaron con esta, con esa pieza, verdad, porque me imagino, que, que todo al final, se puede negociar, y, y, algo se puede hacer, este es un corbetillo, bastante bonito, es el Corvette Stingray, Red Nine, también, año, 1976, la pieza, bastante, bastante chula, antes, tenía, otra versión, otra variante, pero, logre mejorarla, y, aquí tengo, la variante, que no, que no se ha querido ir, ahí sigue, entonces, hay piezas, muy bonitas, de los, de los Red Wands, por ejemplo, una que me gusta mucho, también, que solo salió, una versión, y, en color azul, es la American Hauler, este es, vamos a decir, el, el abuelo, de los, de los, Highway Haulers, verdad, de los nuevos, que están saliendo ahora, que ya le cambiaron la, el cabezal, porque, aparte está, el papá del Highway Hauler, que es, el Highway Hauler original, de los años 80's, o años 70's, que actualmente, tengo dos, en blister nada más, y el resto, lo tengo, luz, porque si me gustan más, mis piezas, me gustan mis piezas, luz, no pierden valor, para nada, un dato, que, que les comenté, en algún momento, en una publicación, es que los, los Red Lines, que son Hong Kong, son bien fáciles, de descubrir, por ejemplo, en esta versión, de 1969, del Mercedes Benz, que es una pieza linda, que yo tengo, si se dan cuenta, el color de vidrio, del windshield, o de la ventana, es de color azul, entonces, en los Red Lines, el color azul, en el windshield, es porque fue fabricado, en Hong Kong, también traía estos, agujeritos, que agarraban la suspensión, si se dan cuenta, hay unos, son unos ejes, los ejes son diferentes, estos ejes van, hacia acá, verdad, no son rectos, como los de ahora, entonces, también te puedes dar cuenta, que son Hong Kong, por esos detalles, verdad, los de Estados Unidos, son diferentes, los de Estados Unidos, es, el vidrio, es color transparente, verdad, y la base, es completamente cerrada, si se dan cuenta, uno fabricado, en Estados Unidos, viene con el, windshield, completamente transparente, y no trae agujeros, en la parte de abajo, este, Lincoln Continental, que les mostré al inicio, es, es hecho, fabricado, en Estados Unidos, verdad, de fabricación gringa, y es una colección, que me ha llevado tiempo, pero, pero, poco a poco, se ha ido haciendo, verdad, cuando podíamos salir a cazar, en el mercado de guarda, conseguía mucho, ahí los juntábamos los sábados, era una actividad, bastante chilera, que lastimosamente, por pandemia, lo tuvimos que dejar de hacer, pero, en cuanto se pueda, quisiera regresar, aunque ya no se encuentre nada, según dicen nuestros amigos, por ahí, que andan siempre, cazando, en el guarda, pero, igual, de todas formas, si no cazabas nada, pues, por lo menos, ibas a ver a tus cuates, y a platicar, de lo que más te gusta, que es el coleccionismo, de Hot Wheels, y es donde aprendes mucho, verdad, entonces, se extraña la cacerina y guarda, que fue donde, conseguí la mayoría, de piezas vintage, tal vez las antiguas, por otros lados, pero igual, conseguí al Red Line, y a buenos precios, pero esa es mi colección, esa es mi colección, muchas gracias a todos, muchas, les agradezco mucho, por estar conectados, a los que se conectaron, a los que platicaron, de verdad, aprecio mucho, que hagan, que den el apoyo, y así que, ahí los dejo, ahí los dejo con esta tomita, muchas gracias a todos, muchas, espero hoy hayan aprendido, algo nuevo, verdad, algo nuevo de los Red Lines, algo nuevo de los Vintage, ya saben, publiquen en el grupo, sus dudas, hay mucha gente, que sabe en el grupo, hay muchos amigos, que tienen tiempo, en este rol, y coleccionan Vintage, y coleccionan Red Lines, entonces, sus dudas, súbanlas, si tienen fotos, de su colección Vintage, si tienen lo que quieran, súbanlo al grupo, para eso está el grupo, y espero yo, poder formar una comunidad, con la que podamos, siempre, poder seguir compartiendo, conocimientos, y todo, porque, uno no lo sabe todo, mucha, entonces, hay gente que sabe, de cosas que uno, que uno no sabe, y así, verdad, entonces, podemos ir compartiendo, la información, porque de eso se trata, el coleccionismo, verdad, entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias, por estar conectados, un fuerte abrazo, para todos, como siempre, les he dicho, coleccionen, lo que más les guste, y, feliz casería, pa' todos, órale. ¡Gracias!